muy buenas chicos como están sean bienvenidos nuevamente a otro panel de Baishu y de KB vale este nuestro amigo Norman los 50 tiros Norman, que querías ver Norman? dime dime coméntame que quieres que salga? dime coméntame porque para que queden en constancia en el vídeo querías una Fichel, un KB y una Mona no? dice como haciendo tiempo para hacer el vídeo más largo Norman Cannon como que cierras el pico dice una Fichel y un KB vale una Fichel y un KB y tiramos los 50 tiros vale Norman Cannon venga dice y una Mona si se puede vale yo no prometo la Mona pero la Fichel y el otro tengo usted no aprende verdad? yo creo que si sale vale venga vamos a ver chicos veamos si a Norman le sale vale desde ahí empezamos mal vale en esta no en la próxima esta es la calentada esta es la calentadita normal vale aquí nunca va a salir la primera bueno a ver Cristobal Gamer dice toma en tu cara el catalizador de KKXB Norman Cannon ya estoy preparado hermano dice las tetillas del poder Cristobal Gamer dice ahora si a la segunda bala vencida a no hacer mora siento mi tetilla me pica siento que va a salir KB yo lo siento aquí en la gente viene KB alguien que llame a un padrecito se le metió el camusco se le meten mis tetillas estaban mal estaban muy flexibles al menos vino doble jajajajaja mi madre dice es por la edad por la edad dice el pendejo dice candese uno venga candese uno venga vamos por la C2 dice venga piensa en el culito de KB he visto que sirve y he visto mucho meme XD bueno por ver pito de cabe pito de cabe pito de cabe pito de cabe ah no eso no va eso no pito de cabe al mando dice el pito de cabe el pito de cabe el pito de cabe Norman Cannon dice Cristobal Gamer el pito manda dice xdddd el pito de cabe manda si no mames dice ay dios mio santo vale ahora queremos un afiche señor mi joyo no me dejes mal no tengo muchos suscriptores y no muchos se suscriben tengo a un castroso que se llama Fadet y tengo una buena ayudante que se llama Cristobal y mi mejor postor que siempre está aquí suscribiéndose no me lo dejes mal por favor se llama Norman dame una afiche una afiche la mona no la prometo la afiche si se la prometí cuervos 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 uy ya yo dije ya salió no funcionó el cuervos con pito acércate viejo acércate no funcionó el cuervos con pito a ver a ver cuervos 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 señor mijoyo baneo baneo voy a hacerlo un baneo por ti dice uno voy a banear a Norman de Caspla de Fisher Norman voy a banear a Fadet dice un día entero un día entero pero dame una ficha solo una te pido vamos o voy a dice porque yo bueno no me enojo dice está bien sacrificio a Norman Cannon dice vamos bueno bueno salió doble Norman lo cual te da brillito dice sirve Cabe Norman eso es todo Norman no te llevas ya vieron el ritual de pito de Cabe sirve no es culo de Cabe no es nalgas de Cabe es pito de Cabe triple ay dios Norman que vas hacemos dice Black cambia brillos se resiste se resiste se resiste vamos a ver cuántos brillos cuántos brillos Black le gusta los pitos y Vin que lo tiene visualizado cuánto 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 ya se picó ya se picó cuántos cambios cuántos cambios tú dime tú dime de una vez chicos que está caliente mi compa dice 45 10 no más vale 10 no más dice mi compa vamos a ver dice 10 más venga que se vengan que se venga una fichel una fichel una fichel una nada más nada más queremos una venga una fichel una fichel una fichel una fichel coño ya se hizo esperar y esta perra que pinta aquí what the fuck y esta que pinta aquí este colón hay un jean hermano tú mandas tú dices que hacemos Norman Cannon dice este colón me quiero manosear otra 10 yo tampoco me lo esperaba a ver a ver sound alerts dice 8 voy 8 me quiero por 0 a ver otra 10 es el mejor nombre de la vale otra y si el otra ah no otra fichel si no llamo ninguna normal yo ya no se ya no se utiliza en el kb4 una mamada si muerde el cebo vale con espada de favor unido de regalo venga listo normal servido hermano ya te puedes ir tranquilo a tu casa Norman Cannon el pito de dice oye oye el pito de bendy manda atraso puro macho black el video atraso puro macho ya viste contate conmigo dice saca mucho cabez gracias black misión cumplido oye falta la mona pero bueno eso ya si tú lo quieres sacar así que nada chicos espero hayan disfrutado el video del pito de cabez gracias Norman hoy comimos pito y salió cabez para todo sale nos vemos chicos jefa que pasa gente yo si lo le